Hoy estamos realizando una jornada de ornato y aseo. La verdad estamos haciendo un proyecto que se llama La Floresta Florece, que estamos liderando aquí en el barrio porque vimos la necesidad de recuperar un espacio verde que estaba totalmente olvidado. Hace ocho días estuvimos haciendo la demarcación de la zona, hicimos la jornada de limpieza hasta donde nos alcanzó. Hoy retomamos ya con la siembra, estamos sembrando alrededor de 400 plantas, también estamos haciendo el mural a los niños de la escuela, lo cual es un regalo para los mismos niños y para la comunidad. Hoy contamos también con personas de la alcaldía, las cuales nos están haciendo el acompañamiento y nos han dado un gran apoyo en esta actividad. También estuvo el grupo de danza de la escuela Pichincha, que hizo una demostración artística, y el grupo de bandas de la ciudad de Medellín. Desde las siete y media de la mañana estamos acá, no solamente los muchachos, que aproximadamente llegamos a unos 15 personas del Combo de los del Sur, de la Floresta, sino también la comunidad vecino del barrio. La alcaldía de Medellín, el proyecto Cultura del Fútbol, decide vincularse a este tipo de procesos porque creemos que en los territorios es que nosotros tenemos que llegar con los pelados de las barras y ellos aportarle a sus comunidades cualquier recuperación de un espacio público, cualquier recuperación de un parque y así seguir trabajando en el proceso de desestigmatizar cada uno de estos muchachos que, si bien hacen parte de una barra popular y hacen parte del aliento de un equipo, no los podemos estigmatizar solo por eso. Ellos tratan mucho de aportarle a sus comunidades, se blindan de no caer en el mundo de la ilegalidad, de hacer parte de la legalidad y es por eso que nosotros los apoyamos en todo este tipo de procesos. Los vecinos siguen participando, la comunidad está muy contenta, la comunidad está feliz con lo que estamos haciendo, es una recuperación del espacio que está demasiado abandonado. La percepción mía principalmente es esa, a la expectativa de qué van a hacer o cómo lo van a hacer y yo pienso que todas las ideas entran como por los ojos, por lo general, entonces uno quiere ver que eso sí se esté haciendo y nada más la motivación de los chicos y de la barra y el trabajo en equipo y lo que le han aportado a la institución es muy chévere, sobre todo por esas actividades. Por la comunidad nunca se ha preocupado una barra, de hecho nadie se preocupa por nadie. Es un proceso muy diferente y es una cosa muy chévere, que las barras comiencen a involucrarse con la comunidad y me pareció muy chévere vincularme con las actividades que ellos tenían para socializar este tipo de cosas porque es arte lo que están haciendo en el mural que están haciendo en la pared de la escuela y con la ornamentación del suelo. La idea de nosotros era educar y demostrar que somos una barra social, no como dicen que somos una barra brava, no, es una barra social donde queremos demostrar que educando y sirviendo a la comunidad es que podemos lograr paz y todo y con estos muchachos viéndolos acá, sembrando estas cosas, que más que mostrarle a la comunidad que nos unimos para ellos, para el barrio al que pertenecemos, al que representamos cada ocho de un estadio donde alentamos, que se unan con nosotros y que alienten y que cuiden con nosotros y que eduquemos al resto de nuestro barrio, porque la idea es educarnos en nuestra casa y que podamos educar el barrio, la floresta y en el estadio también, llevar esa peralita. Yo siento que para cuidar el espacio es necesario que haya una sensibilización, que la gente se acerque, que la gente participe, porque a uno le duele lo que uno hace, si uno no aporta de alguna manera dentro de los procesos es muy difícil que uno pueda de pronto tener como un sentido de pertenencia más amplio, pero es como eso, el mensaje es a todas las personas que sepan que hubo unas personas que elaboraron mucho y que dedicaron su esfuerzo y su trabajo a esto desinteresadamente porque quieren ver una escuela limpia, un lugar saludable dentro de la ciudad y un lugar chévere en esta comunidad. Mucha gente nos felicita, nos dice que muy bien muchachos, que muy bacana la iniciativa, pero les doy un mensaje al resto de la gente y es que activista no es la persona que dice que va a limpiar el río, activista es la persona que va a limpiar el río. Entonces les invitamos a todos ustedes para que vean esto y nos ayuden a seguir limpiando el barrio, a seguir limpiando la floresta y que nos ayuden a educar que es lo que queremos nosotros y servir. Bueno, estamos ya por culminar nuestro proyecto La Floresta Florece, verdaderamente una felicidad rotunda, una felicidad por los muchachos, por la colaboración, por el trabajo. Aguantelos del Sur Floresta, esas son las cosas que nos hacen grandes. De las flores, de las flores soy, de las flores soy yo, de las flores, de las flores soy yo, De las flores soy yo, de las flores soy yo, de las flores soy yo.